Tú eres poder. No eres otra cosa que poder. Eres poder. Eres poder con patas, vamos a decir. Eres poder omnipresente. Tú no puedes parar el poder que tú eres. Poder es un verbo. Es el verbo donde la posibilidad se puede. Tú cuando te haces una tostada, era una posibilidad que se ha podido hacer. Se puede. El verbo poder. No hay nada que no puedas. Dios es el poder, la omnipotencia. Entonces tú eres poder. La mente es poder. La conciencia es poder. El amor es poder. El poder no tiene nada que ver con lo que hemos aprendido en la tele. El poder es tu autoridad. Yo soy. Es tu presencia. La vida que tú eres es poder. No hay más poder que la vida. Tu presencia es poder. Tú eres poder. Tú puedes experimentar el no poder. Pero pudiendo hacerlo. O sea que cuando digo no puedo, estoy pudiendo decir no puedo. Ese es tu poder. Es la negación de tu poder, podríamos decirlo de otra manera. Niego el poder a través de mi poder y experimento el no poder. La incapacidad, el no saber. Todo eso es una negación de ti mismo. Tú has de verte como poder porque tú eres poder. Ese es el perdón. El perdón deshace la culpa que impide que tú te veas como lo que eres. Si tú quieres estar amargado, puedes estar amargado. Si tú quieres estar en paz, puedes estar en paz. Si tú quieres mirar un árbol con amor, puedes. Y si tú quieres ver lo feo que es un árbol, puedes. No hay nada que no puedas hacer. No hay nada que no puedas ver. No hay nada que no puedas pensar. No hay nada que no puedas sentir. Tú eres poder. Este es el camino. El poder a sí mismo, o sea, el poder es un medio, no solo lo eres, sino que se convierte en un medio que tú utilizas diariamente, constantemente. Te utilizas. Utilizas el poder, pero no está fuera de ti. Eres tú. Por tanto, te utilizas. Si yo quiero sentirme culpable, puedo sentirme culpable. Puedo sentirme culpable. Si quiero perdonarme, puedo perdonarme. Si quiero comprender, puedo comprender. Si no quiero comprender, puedo no comprender. El poder es más allá de todo lo que tú hagas, todo lo dual. El poder es no dual. Porque no, no hay opuesto. Es como el amor, como el ser. No tiene opuestos. Entonces, la invitación es a que tú constates cómo a través de tu pensamiento e intención alimentas tu poder y diriges tu poder. He dicho que tú eres poder. No puedes parar esta fuerza. No puedes pararla. Pero puedes dirigirla. Y tu mente es un medio para dirigir tu poder. El poder es una fuerza. Es como el mar de fondo. Cuando hace viento hay un mar de fondo, el oleaje del océano. La fuerza del océano es poder. El viento es poder. Y tú direcciones el viento hacia un lugar o hacia otro. Entonces, aquí entra la mente en juego. Y tu intención y tu voluntad. ¿Hacia dónde estoy dirigiendo mi poder? Entonces, no somos conscientes de que somos poder y de que la mente está al servicio de tu poder. La mente es poderosa y a la vez está al servicio de tu poder. Porque a través de la mente direccionas tu poder. Tú quieres irte de viaje o tú quieres irte a los Pirineos y direccionas tu poder para irte allí. Se requiere de poder para estar en los Pirineos un invierno. Y si tú quieres volver a Valencia, se requiere de poder para direccionar una mente, para direccionar tu experiencia y irte a Valencia. Y si quieres estar unos meses a solas en Castellón, se requiere de poder. Entonces, la pregunta es, ¿eres poder y hacia dónde estás dirigiendo tu poder? ¡Gracias!